Seguimos disfrutando de esta hermosa cena, esta hermosa velada, 37 años de aquella epopecia y bueno, estamos acá con dos figuras impresionantes de Chacarita, el señor Luis Abramovich ¿Cómo estás Alejo? Bien, buenas noches, una alegría Y Miguel Ángel Rivera, sensaciones compartidas me imagino un montón Buenas noches, sí, muy lindo, volver a encontrarme con chicos y muchachos que no hacía muchos años que no veía 37 años, ver a Beto Martínez, a Miguel Benítez, a Madera Díaz Bueno, con ellos, con el Rusito, con Claudio, con Enrique, tengo otra afinidad y nos vemos más seguido pero volverme a encontrar con ellos es muy lindo, ¿no? Y con tanta gente añeja, que me volví a encontrar, es la verdad que es una alegría al alma Se te nota en la cara, y bueno, ¿cuál fue el secreto de la unión de ese grupo? Teniendo en cuenta que bueno, Chacarita, más allá de los 120 y pico de goles que hizo solamente recibió 19 goles, su promedio de 0.50 por partido Bueno, lo principal fue que los técnicos, el técnico con el preparador físico hicieron un trabajo espectacular Llevaron gente grande, entre ellos estaba yo, y nos rodeó de gente joven, como el Rusito, como Borrelli, Yalvé Y bueno, era trabajar, trabajar, trabajar y lograr el objetivo, el objetivo era ascender Y trabajábamos, trabajábamos, y uno se preguntaba por qué tantos jugadores El que conoce la B, sabe que es muy dura, y se empezaron a caer y empezaron a aparecer los chicos Cuando nosotros, los grandes, nos empezamos a caer, los chicos la rompieron y logramos el ascenso Ese es el único secreto, y después un grupo sensacional, como verás ahora Después de 37 años, seguimos siempre unidos, como si no hubiera pasado tanto tiempo Bueno, ahora pasamos a la camada joven, con Luis Abramovich ¿Quién no conoce a Luis Abramovich? Jugador de Chacarita Cinco temporadas en Boca, impresionante la carrera que hiciste Luis Sí, cinco años también en Chacarita, desde el 81, 82, 83, 84, 85 también Y bueno, con la posibilidad de tener los dos ascensos, el del 81 y el 84 Y bueno, hoy reflotando esta gran fiesta, como decía Miguel El equipo se conformó con gente de experiencia y también Eran 38 fechas todo el año, un campeonato largo Y también Rolando y los directivos supieron amoldarlos con muchos juveniles Recién nombrados a dos o tres, Borrelli, Jalvé, Raimundo, Cardoso, me voy a olvidar Pero desde el Flaco Arguezo, en el Celín, en Montero, creo que también Bueno, muchos jóvenes que nos acoplamos a los de primera Y eso funcionó porque tuvimos aire hasta el final, así que fue una gran campaña Y hoy estar acá, con gente representativa de la hinchada Bien denunciada, de directivos, de periodistas que han actuado De la hija de Quique, de mucha gente que, nada, que tiene la pasión de Chacarita Es una alegría enorme reencontrarnos para este evento Y a Miguel hay que agradecerle como primera amiga Porque fue el puntapié inicial para que todo esto suceda No es que se le ocurrió a otro, se le ocurrió a Miguel Luis, la vida te ha dado mucho en lo futbolístico ¿Qué te llevó a este Chacarita? Y bueno, a ver, en la vida, como decía hasta hace poco Facundo Mane Ni el dinero ni la fama te da algo de felicidad Y si las relaciones humanas, y bueno, esto se trata justamente Estamos hablando de mucha gente contemporánea Alguna gente joven también, pero en donde quedan los afectos Y esto es lo más lindo, cómo no vamos a venir a participar Ni bien me lo dijo Miguel, ni dudé Hay mucha gente que no está, me decía Teddy Carrizo que viajó a Canadá El ruso vería en Rusia Y hay otro Ingrao que está afuera por trabajo Pero la verdad que esta convocatoria está increíble Haber cantado juntos, con la hinchada Este, es muy emocionante Y eso es lo que nos queda, las emociones Bueno Luis, muchísimas gracias A seguir disfrutando de esta mega fiesta Y bueno, el gran paso y el gran recuerdo Esa gran huesa que dejaste en Chacarita Uno siempre te va a estar agradecido Sí, hay infinidad de gente que tendría que nombrar Bueno, desde mi compadre acá Que me ayudaba desde que el Tigre Carrizo Cuando no tenía un peso Y él era peluquero como Miguel Miguel también peluquero, el Tigre Héctor Carrizo Famoso hombre grano Y no tenía para viajar Y él me daba, me daba, me daba No, ruso también, te conozco de Chacarita Y cuando llegué a jugar en primera Después se la devolví toda la plata Y así me encuentro con gente Con anécdotas increíbles Da para hablar horas y horas Así que bueno, hablen con todos los muchachos Que seguramente tendrán sus anécdotas Una alegría en el corazón Bueno Miguel, recién mencionaba Luis El gran esfuerzo que has hecho Y el ser el partícipe de esta reunión ¿Qué es lo que te lleva? Me llevo muchas cosas lindas, ¿no? Pero esto es una idea Que la plantee con los jóvenes Y viejos muchachos de Chacarita Y bueno, le encantó la idea Y así empezamos, empezamos, empezamos Y bueno, hoy llegó el día Y es una alegría total Y es un momento único que vamos a vivir Así que a seguir disfrutando Bueno Miguel, muchísimas gracias Y bueno, y que esto sea el detonante Para otras reuniones De las tantas alegrías que tuvo Chacarita Y las tantas lindas etapas que tuvo esta institución A mí me gustaría Que los mismos jugadores Que lograron ascenso y campeonatos Se los festejen así Me encantaría Estoy a disposición de ellos para lo que necesiten Porque sería algo sensacional para el club Porque nosotros los jugadores estamos de paso Pero lo que hacen grande a Chacarita Es todo lo que está alrededor nuestro La gente Bueno, muchísimas gracias Miguel Y bueno, vamos a seguir disfrutando Gracias a ustedes Gracias Luis Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes